Ritmo de cumbia esta noche Vámonos cumbiando dice Venga el ritmo Venga el sabor Ahora Para un robo Para un robo Los quiero Los quiero Y mira como la goza Gabriel y Kenny Hoy somos solideros Y en lo que hay acá nacimos Reposición solidera Así nos pusimos Y el varón rojo seguimos Ese pulga Elizabeth Y mira como la goza El más feliz y su esposa Sonido churumais Rico Eh, 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 eh No temas, no pasa nada Son los chavitos A veces ya no soy llegada Llegó la loma bonita Ándale para el chaval Ándale para el chaval Que ya estás atrás Échale chaval Aquella noche yo morí Y dice Para un robo Para un robo Desde esa noche Nunca más Panele para los padrinos De sonido Llegó dentro El capico De lo ser de pie Y ahí con mi patota Estrella cubana Sonido estrella cubana Que te he perdido Para el chaval Como bailan las luces Ingeniero Como te digo Que me enseñes a vivir Ándale Ponce Si cada noche Me muero De recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño A un divertido Oye, qué sabor, eh No puedo más Vivir sin ti Mejos de ti Voy a morir Vamos, se llama Se llama Lejos de ti Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Échale tambores ¡Tambores! ¡Tambores! Oye Que suene Que suene Mi conga Inicie Y que llore Mi guitarreta Y el saludo es Para Raúl Faxo Sonido Megaboys En Indianapolis Y el sonido Para un grom Para un grom La fuerza Del sabor Para un grom Buenas noches Échale carisma Hace tiempo que mi vida No tiene valor Y que viva México Señores Dentro de mi Dentro de mi piel Un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche Aquella noche Yo morí Desde esta noche Nunca más volví a reír Llevo dentro Llevo dentro El castigo Debo serte fiel Parece que ahora Siente en ti Se llama Lejos de ti Me he perdido Para siempre Oye Como te digo Que me enseñes A vivir Si cada noche Me muero De recordar Lejos de ti Voy a morir Ay como duele Vivir sin ti Lejos de ti Dice no pido rock Ni tequila Un saludo Para el chalán Hasta la loma bonita Siempre con sonido Para un rock Última guitarrita Oye pero que sabor Los Vieros Vieros Décimo quinto Aniversario La bellísima Montse Oye por acá Mis carnalitos Si fueron A la ceremonia De grito Checa nada más El sombrerísimo Que traen Si señor Ahí está En la pantalla De video Ya mi carnal Del sombrero Saluda La cámara Carnal Ándele Ahí está Si señor En la pantalla De video Ok Algo de la buena música En este programa Nos dice un sueño Un sueño Y nada más La fuerza Del sabor Para un rojo Échale guitarra Échale violín Oye Para un rojo Vive tu sueño Monse Quince primaveras A veces Tengo ganas De volver Ándele para mi compadre De empezar la tira Y sé que es imposible Porque ya No estás Échale para el chalón Tiene la cumbia rara Rara como el chalón Sé que la vida Hay que perder Para ganar Sé que ya no está Que ya no existe más Aquel amor Que ya no volverá jamás Y espero Y espero que Si Si Encuentres la felicidad Échale don mucho Échale sabor Corazón La fuerza Del sabor No aguantará Oye Pero Que sabor No aguantará Saltea Ay Es un violín Oye Oye Sé que ya no está Que ya no existe más Aquel amor Buenas noches O Coyoacán Volverá Barrio de Santiago Y espero que Donde tú estés Encuentres la felicidad Y creo que Mi corazón No aguantará No aguantará Dice Que no se hiciera Un día poder Poder volverte a ver Aunque un instante fuera Y nada más Quince primaveras Acariciar Bella Ponce Perderme en tu niñez Que no fuera un sueño Y nada más ¡Olé! 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 ¡Qué sabor! ¡Olé! ¡Olé! Salseo Y creo que mi corazón Y la fuerza mojadezca No aguantará ¡Qué sabor! Quisiera un día poder Amarte Besarte otra vez Quisiera un día volverte a ver Que hasta ahora eres tan solo Llegó la banda El pañal El pañal cagado De la 46 Por eso ya huele feo Para el Vegetarios Nellos de Colombia San Nicolás Catepec Quisiera un día volverte a ver Que hasta ahora eres tan solo un gran sueño Y nada más Y sin un día poder Amarte Besarte otra vez Solo buena música Eres tú Siempre tú Quien se roba mi ilusión Y sin un día poder Echala para mi compadre el muñeco Y compadre Choreja Y compadre Choreja Yo solo quiero hablarte Quiero por fin besarte Perderme en tu niñez Quisiera un día poder Amarte Besarte otra vez Y amarte a ti Siempre a ti ¡Ándale porrro! Quisiera un día poder Amarte Besarte otra vez Quisiera un día volverte a ver Quisiera un día volverte a ver Quisiera un día volverte a ver Papá, 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 papá Un rojo Ok, 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 ok Continuamos En este programa de verdad De una manera sumamente especial Estamos calentando la máquina A estas horas de la noche Y estamos grabando El primer disco El primer disco de la noche Sí señor Y vamos a ver Qué tal queda el video también Así es de que bueno Pues vamos a bailar Y vamos a saludar a la cámara Porque mañana Bueno pues nos estaremos Subiendo al Face ¿Verdad? Así es de que hay que peinarse Hay que echarse el salivazo Aunque sea, ¿no? Dice cuando Dios bajó a la tierra Bajó por una sola razón Juntará a la mejor organización O llevará un rojo de corazón La revolución solidera Es de Pulga Elizabeth El Mater Y Bisbed Hay un saludo especial para Mariela Ándele Continuamos con la música